En punto de las 4 de la tarde, arrancó en la arena Monterrey el evento digital 2012, con un desfile de estrellas como Matarse. Sophie Mayer, División Minúscula, Gama y Moderato, los rockeros, estrenaron su nuevo sencillo y deleitaron con sus éxitos a los más de 17.000 espectadores que se reunieron en el recinto. En medio de aplausos y gritos, transcurrió la actuación de Sandoval, Playa Limbo y Fati Cantú. Los ex-Timbiriches Sacha, Benin y Eric Rubín, le aparecieron en Monterrey para presentar en exclusiva su concepto de primera fila. ¿Qué respondió al público a este nuevo concepto? Es rico, digo, lo están conociendo, sale apenas el disco el 6 de noviembre, pero yo creo que al final lo van a querer mucho. Oye, ¿por qué no están usando más Timbiriches? Porque no es un... ¡No es Timbiriche! No es Timbiriche. Sí, son nuestras canciones, las canciones que hemos cantado durante todas nuestras carreras, las más representativas, y son unos nuevos arreglos, rolas nuevas, como cada beso, que la gente la está aceptando muy bien. La histeria se apoderó de los reunidos al descubrir la presencia en el escenario de los integrantes de OV7. ¿Cómo terminan? Gracias, increíble, gracias Monterrey. Muy, muy, muy. Increíble, la gente padrísima, muchas gracias. Los gritos ensordecedores llegaron con la presencia de M15. Los que también lograron una destacada actuación en medio de grandes muestras de cariño, fueron los integrantes de Panda. Gracias a toda la gente que vino al evento más impresionante de la radio, el evento digital. El gran cierre del evento digital 2012, corrió por cuenta de los claxons. Con imágenes de Pepe Almanza, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.